Respecto al componente especial para personal educativo, 15.567 personas, miembros del personal educativo han sido ya vacunadas. Esto está centrado en el estado de Campeche por las razones ya comentadas desde que estábamos en preparación de este operativo y es que el estado de Campeche tiene ya por varios meses un estado de mínima transmisión, mínima intensidad de la epidemia de COVID-19. Esto se ha mantenido por varios meses y por eso emprendimos esta vacunación en personal educativo porque es parte del tercer eje de priorización el que está encaminado a utilizar la vacuna no solamente como un mecanismo directo de protección de la salud de las personas y de las comunidades sino también como un mecanismo para facilitar la reactivación de las actividades sociales estratégicas como lo es precisamente la educación pública. Hoy se vacunó mayormente a personal de educación media y media superior así como ya se empezó a vacunar personal de instituciones o de dependencias privadas en el estado de Campeche. La siguiente La siguiente